Música Mi Cuba es la marina, mi centro, el bolero, la rumba. Mi Cuba es la sonrisa de cada niño. Bueno, yo me llamo Reyla, Reyla González Miró. Nací de criar aquí mismo en la marina. Soy la coordinadora del centro comunitario Nessun Barrera. Ponle vida, por favor, pero de frente no lo haga. La concepción del centro como tanque desde su inicio es revitalizar la vida y la costumbre del barrio. Música 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 Meijeram Música Música Con ese objetivo vienen a aprender a tejer, para tejer, para vender. Y cualquier cosita que haga tejida la puede vender en 2 o 3 dólares, que son 50 o 75 pesos. Que le ayuda para la economía de ellos. Los ancianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en matria, chachachá. Los ancianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá. Ese es un coro muy bonito, que a mí me encanta. Además tiene unas canciones que me llegan a recuerdos vividos con mi familia, con mi mamá. Que son gente que tienen sangre y a la vez inyectan. A pesar de su edad, como la mía, pero inyectan esa dinámica, esa cosa. Los ancianos llegaron ya, y llegaron bailando ricachá. Mira. Ricachá, ricachá, ricachá. Buenos días. Mira. Muy bien. Cuánto debo? Muy bien, mira. Ya. No duermo, pero que te tengo lleno. Espérate, perdí lleno. Ahora después, yo te doy. Yo te pago. Échame uno. Mejor. Uno nada más. No te preocupes, yo te pago. No te preocupes. No te preocupes, yo te quiero. Por la mañana, cada vez que me despierto, lo primero que yo hago es echarle agua a la puerta. porque ahí se pide la bendición de Olofi, que es el sol, uno de nuestros astros principales, y la bendición de nuestros ancestros. Me voy. Dame uno de estos. Bien bonito, papi, bien bonito. De 10. Están agabando ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hoy vamos a ir al cementerio, a la tumba de mi mamá. Mi mamá es una de las rumberas aquí famosas, la marina. Había una rumba, allá estaba la iguina. Y amanecía. Y a veces pasaban días y yo no veía la iguina. Y estaba en una casa que era una compartición, una fiesta de santo. Mi papá me cuidaba, se quedaba conmigo cuidándome. Pero siempre llegaba a la casa. Hoy hace un año y meses que la sacamos y no ha regresado mal. Pero bueno, nos tocaba. Espero que ella no se sienta mal. Dejeme un poco llorosa. Nunca fue mujer de estar hablando tanto, ni de que permitía tanto llanto, ni nada. Cuando se muere un rumbero, como hay tantos rumberos, a lo mejor se reúnen y dicen, oye, aquí viene fulana, vamos que vamos a tocar rumba, oye, que van a traer ron. ¿Sabe Dios? Es una imaginación mía que a veces yo me hago, no sé. ¡Mmm! ¡Anden a pelar! Estamos en la asociación de colores. Mmm. Están asociando el color verde, el amarillo y el rojo. ¡Uy! ¿De qué color es esto, Melo? ¡Bete! No, esto es de color rojo. Bueno, la actividad esta que hay aquí ahora en el centro es la del programa Educa a tu Hijo, una actividad rectora también de educación para los niños que todavía no existen a los niños. ¡Melo, si estoy! Mélody, deja eso ya. Siéntate aquí al lado mío. ¿Conocen quién es este hombre? ¿Quién es? No, es hombre. Pero ¿quién es? Ustedes no lo conocen, no lo han visto por el televisor. Usted es Fidel. Mira, Fidel, usted sabe lo que hizo, luchó para que los niños tuvieran círculos, escuelas, juguetes. Para mí, la marina representa muchas cosas, como cubana. El barrio más repudiado de la ciudad, donde estaban las prostitutas, donde estaban los bares, donde los marineros venían a buscar sus mujeres fáciles. Aquí nosotros ni tenemos perros y la mayoría no tenemos rejas porque no tenemos nada que tengamos que cuidar. Lo que sí tenemos es amor, tenemos deseos de compartir un rato el café, el azúcar, la sal, todas esas cosas. Y en otro barrio que yo también he vivido no existe eso. ¿Qué edad tienes, chico? Para no me pongo a viajar. Cuatro años. Tienes 34. Sí, gracias. Sí, chico. Sí, chico. Sí, chico. Eso fue lo que nos mandaron. Sí, chico. Bueno, para esa actividad. Yo soy una madre requerida, porque lo crié solo. Maderísima, pesadísima por el percusionista, es maestro percusionista. Prácticamente mi familia fue parte más, ellos tenían ese círculo, ese ambiente de rumba. Humbero, Humbera, y eso lo vengo viendo de muchachos. Y yo sigo atrás de la tradición, no la perdemos, mis raíces no lo pierdo, yo la sigo. No podíamos tocar, no porque había machismo. Por eso mismo se hizo la Asociación de Mujeres Rumberas, por la discriminación. Pero bueno, aquí van a estar incluidos las niñas y los niños cuando estén todos unidos. La rumba lo que va a perdurar, lo que tiene ahora su evolución. Pero bueno, compartían en una esquina y ahí se hacía la rumba. Pero ahora no hará todo, lo tienen en la casa. Cuando se forma una rumba se forma porque es el cumpleaños de alguien. El cumpleaños de Dolores, que invitó a toda la asociación de rumberas y para allá vamos. Buenas. Ella es de la Asociación de Rumberas. Matilde, Magdalena de la Asociación de Rumberas. Fermina de la Asociación de Rumberas y su esposo. ¡Buena hora! ¡Buena hora! ¡Claro! El tipo de fuente es habitual siempre. Cada vez que hay un cumpleaños, lo mismo Santora que es un cumpleaños de nacimiento, al final se forma el rumbo. Eso me satisface. Además, mi mamá fue una de las bomberas. Y entonces eso me encanta. ¡No! 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 Yo tenía clase hasta las 5. ¿Y tú? Yo porque no sabía. ¡Ay! ¡Ay! Es tuyo. Y el mío está conmigo. ¡Pedro! ¿Dónde anda Pedro? ¡Pedro! 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 Necesito, perfecto! ¡Pedro! La vida de los jóvenes, la actitud de los jóvenes, hoy en día es un poco difícil. no es de todo lo que nosotros hemos podido ayudar, pero sí hemos podido ayudar. No meternos tampoco dentro de los problemas, porque ya para eso están los padres. Pero bueno, sí les damos un espacio para que ellos se sientan cómodos. ¡Vamos, viejo! ¡Arte! ¡Arte! Están formando ahí con esta revolución. ¡Dale, oye! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Vamos, nero! ¡Eh, capón! ¡Vamos, viejo! ¡Sí! ¡Papi, ven acá tú! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Cómplen, ganado! ¡Bueno! ¡Aguanta! ¿Entonces en cuánto sale el saco? ¡60 pesos, cuatro latas! ¡Vamos, viejo! 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 Dame una de estas y una de esas y ya, porque tengo que seguir con dinero. ¿Qué pasa el otro día? Sí, me fajaba como que no sé qué día que era. Tranquilo. Lo voy a echar completo con un carro. Hagan adquirido su mercancía. Vamos, ponganme ahí. Es una desviada andadora. Y a lo mejor donde hay, yo no puedo llegar porque yo le debo. Es una verdad mía. Niña, me vendieron fuera a trojo. Estamos preparando una actividad religiosa. Hoy vamos a hacer un homenaje a Yemaya. Entre todos, nos pusimos y compramos un poquito de carne, un pedacito de carne, un poquito de vianda, puré. Vamos a hacer un caldito. Pasarlo un poquito bien. Es una cosa preferida, el caldo es preferida por todos los cubanos. Nosotros los cubanos nos gusta mucho. Si es cuando pasamos una borrachera, al otro día la borrachera... No, lo que pasa es que tiene que estar el complemento de los tres tambores para que haya sonido, porque el problema de los tambores es como una conversación. ¿A qué pregunta? El otro contesta. Yo conozco a Regla desde siempre. Bailé hasta los 15 de Regla. Y entonces, no nos pongan tan viejas, pero bueno, Regla no diga la edad. Y entonces siempre hemos estado juntas y desde hace tres años vine con una idea. Vine y le dije a Regla, Regla, vamos a hacer una asociación de mujeres rumberas. Y sin conocer si iban a aceptar o no, nos dimos la tarea de buscar una hoja de papel y ahí empezamos a poner los nombres de las mujeres. Y se hizo una asociación bien grande hace tres años, una asociación de mujeres rumberas. Dale. Si miras este barrio de la Marina, yo creo que casi la mayoría, casi me atrevo a decir que el 90% a todo el mundo que le gusta la rumba. Este es un barrio, un barrio oriundo de la rumba. Este tambor está identificado con la Santísima Caridad del Cobre, la origen Ochuva. Por eso es lo que tiene puesto, el paño amarillo. Este tiene que ver con Guillemayá y aquel tiene que ver con Changó, que es el dueño de la religión. De hecho lagunian. Bendita, por Dios, para recibir un oro. Todo sea el que te podemos borrarla. Pasarle la tranquilidad entre el movimiento y todas las cosas buenas que puedan venir. Para todos los oros. ¡Aquí! 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 Sepan lo que va a suceder. Él es llamado de los orichas para que vengan a disfrutar de las fiestas que se va a empezar. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por la gente que me ha gustado! ¡Gracias a todos! ¡Sabe a todos! ¡Gracias a todos por su vida! ¡Gracias a todos! ¡Sabe a todos! Y eso es lo que hago. Uno, dos y tres, ¡vamos! Me siento no realizada totalmente porque nunca uno se debe de sentir realizada totalmente. Simple y llanamente yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de seguir creando y de seguir haciendo cosas. Y este es uno de los lugares que está rico para reflexionar, a mirar hasta allá, hasta lo infinito. Porque como el mar es tan grande, y qué lindo. Mi Cuba es alegría, es amor, es rumba. Mi Cuba es todo lo bello. Esa es mi Cuba.